Muy buenos días, sean bienvenido y bienvenida a esta ciudad. Consejera, muy buenos días. Permíteme a ti y al resto de tu equipo por no pararme. Juan, me alegro mucho de saludarte y bienvenido y bienvenida a la asociación. Empresas, organismos, instituciones. Les decía que les daba la bienvenida en nombre de una ciudad que creo que acertadamente, si me permites, consejera, no es casualidad, ya no solo por tu componente granadino, no es casualidad que aquí se haya elegido Granada para celebrar un importante encuentro, creo que en un momento muy oportuno. Estaba ahora mismo compartiendo con el concejal de urbanismo de Granada y algunas empresas lo oportuno y creo que acertado, permítanme, el haber elegido Granada y haberlo elegido en este momento. Por tanto, gracias, consejera, y gracias a la asociación, sobre todo, por elegir Granada. Permítanme, les daba la bienvenida también como presidente del ente que gestiona este magnífico palacio de congreso, que se reinventa cada día, que está en una nueva etapa de redimensión, de forma coordinada con el Gobierno andaluz, que tiene grandes retos por delante y que permiten albergar encuentros nacionales e internacionales como este. Durante este tiempo, estos tres días que van a estar ustedes aquí, contribuyen sin ningún tipo de duda a la economía, contribuyen también al desarrollo de esta ciudad y también, si me permiten, al prestigio. Y creo que eso es fundamental y es algo en lo que trabaja el ayuntamiento de forma permanente. Este magnífico palacio de congresos, con un magnífico equipo técnico, durante estos tres días les va, no solo atender, hacer que disfruten. Y yo les invito a que disfruten de la ciudad, que obviamente sé que tienen un magnífico programa cultural esta misma noche, ¿verdad, consejera? Que tienen actividades, disfrutarán de la joya de este país, como es la Alhambra, tienen un programa gastronómico. Disfruten de pasear en esta ciudad, hemos dejado un poquito de lluvia para que contribuya también a la mejora de los recursos hídricos, pero mañana les vamos a poner un poquito de sol para que también puedan pasear por esta ciudad. Por tanto, disfruten de la misma y sean bienvenidos. No puedo evitar el hacer una mínima reflexión del momento y la oportunidad, el otro ámbito del que les estaba hablando. Sin ningún tipo de duda, creo que las Administraciones, las instituciones, podemos, como nos pasa a los granadinos muchas veces, quedar en el quejío de la dificultad del momento y del contexto. Podríamos quedar en ello y creo que además ese marco reivindicativo, especialmente por parte de las empresas, solo en el ámbito de las carreteras, en el ámbito de la construcción, se hace necesario. Creo que este espacio de reflexión se convierte en imprescindible, en un contexto muy complejo. Insisto en el que podríamos quedarnos exclusivamente en el quejío, pero creo que hay que intentar verlo como el espacio de reflexión para abordar las oportunidades. Y a ello me quiero referir. Todo el ámbito de la construcción, especialmente el desarrollo de infraestructura, está en un… Yo creo que en un nuevo tiempo, es necesario un nuevo tiempo. Atrás quedan, posiblemente, etapas de un gran desarrollo en materia de inversión de infraestructuras. Creo que es el momento, sin ningún tipo de duda, de hablar de un sistema, de una red de carreteras que tenga criterios no solo de equidad, sino también de sostenibilidad. Y a ello, y creo que en ello deben de centrarse especialmente las Administraciones. Y me refiero, si hablo de equidad, se puede dar la paradoja de que haya territorio, y hablo de Granada y hablo de Andalucía, y me imagino el resto del país, se puede dar la paradoja de que llegue la fibra óptica, lleve la alta tecnología digital, pero no pueda entrar y salir un autobús escolar o no pueda entrar y salir una ambulancia. Eso puede darse, se da, de hecho, en algún territorio. Se puede dar la paradoja de que estemos ambicionando, y creo que muy cerquita en el trabajo que se hace de forma coordinada, por tener aquí algunos de los grandes referentes en materia de ciencia e investigación, en energía limpia o en la inteligencia artificial, le hablo de Granada, como cabecera europea. Y al mismo tiempo haya dificultades muchas veces para tener la capacidad de tener una carretera que garantice la pronta respuesta muchas veces o el acceso directo, especialmente en la Andalucía más vaciada, o en la España, con más dificultad para su desarrollo económico. Por eso creo que es el momento y salto de hablar de sostenibilidad y hablar, sobre todo, de mantenimiento y conservación. Creo que, sin ningún tipo de duda, y te lo he comentado, consejera, otras veces, creo que es el momento de apostar claramente por un importante presupuesto en materia de conservación. Creo que, sin ningún tipo de duda, hay que hablar, hoy leíamos en algún medio de comunicación, por materiales, por infraestructuras más sostenibles, que hagan mucho más amable, evidentemente, el sistema constructivo, pero sobre todo el sistema de uso. Creo que son los retos, y por tanto habrá que implementar, y sé que lo están haciendo desde todas las empresas, innovación, conocimiento, investigación, para abordar nuevos retos, que, evidentemente, están desde la perspectiva de la nueva forma de entender la red de carreteras. Queda mucho por hacer, y por tanto, desde los ayuntamientos, que tenemos ese patrón de pedigüeños, si me permiten, de forma permanente, lo que hacemos también es reclamar mayor inversión, tanto en la red de carreteras para su construcción, especialmente en los lugares donde todavía hay retos, como en los ámbitos de sostenibilidad. Y le hablaba de retos y de oportunidades, sin ningún tipo de duda. Las oportunidades están encima de la mesa de ser capaces de repensar un nuevo espacio de desarrollo y aprovechar los fondos europeos, de aprovechar, por ejemplo, en Granada, el momento en el que nos encontramos, y hablo con los empresarios, habitualmente empresarios granadinos, cuando encontramos la redacción del plan general, donde yo les invito, y se lo he dicho a muchas de las empresas, a que aprovechen esta revisión del plan general, la revisión del plan del área metropolitana, para plantear, para propiciar iniciativas privadas. Iniciativas privadas que permitan también recoger ideas, recoger planteamientos de inversión, que ahora es el momento, aprovechando, como digo, los fondos europeos, y que permitan también echar una mano a un sector, y diablo de ustedes, que mueven miles de puestos de trabajo en nuestra tierra, que mueven miles de puestos de trabajo en toda España. Sabemos, al menos este que le habla como alcalde, las dificultades que están pasando. Los materiales, el betún, valen el doble. Qué difícil abordar, evidentemente, una inversión, qué difícil cumplir con el desarrollo de la licitación, cuando permanentemente van cambiando los precios. Qué difícil, cuando no ni siquiera tenemos la capacidad de estar revisando los precios, revisar los precios que, evidentemente, permitirían adaptarse a los nuevos tiempos respecto al incremento de los consumibles. Sin ningún tipo de duda, esa empatía existe. Y creo que la única forma de trabajar es entender que este es el espacio de oportunidad, que las Administraciones públicas deben de invertir especialmente, y yo lo comparto habitualmente con el Gobierno andaluz y con el Gobierno de España, y demando una mayor inversión en mantenimiento, en los sistemas de sostenibilidad, en la rehabilitación de vivienda, tanto en la parte del patrimonio público como en la privada. En Granada, en concreto, son fundamentales en desarrollo de nuevos espacios donde se van degradando barrios urbanos y zonas antiguas, como la Chana, el Zaidín o la zona norte. Y, en ese marco, creo que la fórmula de trabajo es la de la alianza y la de las Administraciones. Por eso, vuelvo a tender, como te decía, consejera, presidente, tender la mano de este ayuntamiento, no solo para recoger iniciativas privadas, sino para trabajar con esa expectativa de futuro, para aprovechar los más de 40 millones de euros que aproximadamente vamos a pedir para fondos europeos y para abordar, insisto, un nuevo reto, especialmente en la construcción de las carreteras, en el desarrollo de las infraestructuras que requiere, como digo, ir de la mano a las Administraciones juntos y establecer un marco de alianza. Termino, simplemente volviendo a reiterar que disfruten de Granada, sean bienvenidos y bienvenidas. Esta ciudad es una maravilla. Ya les digo, espero que mañana, con un poquito más de tiempo, que les dejen en la organización dar una vuelta por Granada y, evidentemente, a lo que tienen que venir aquí a Granada y a consumir, a gastar y a hacer rendimiento de esta tierra. Más allá de la broma, siéntanse en su casa y disfruten de Granada. Sean bienvenidos. Gracias. Buenos días y muchas gracias por vuestra asistencia a esta solemne sesión inaugural de la quinta edición del Congreso Andaluz de Carreteras. Alcalde de Granada, la maravillosa ciudad que nos acoge estos días, como bien has dicho, consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, que se ha implicado personalmente y con mucho empeño y muy de cerca en todos los detalles del Congreso que nos reúne. Queridas y queridos colegas, alguien dijo en cierta ocasión que, a menos que creamos que el futuro puede ser mejor, es poco probable que asumamos la responsabilidad de construirlo. No puedo estar más de acuerdo con esta afirmación, que para mí es una gran certeza. Por eso, esta mañana, frente a todos vosotros, quiero poner el acento en el optimismo, como estrategia para dar forma al futuro de la industria diaria. El optimismo, sí. Esa actitud que, como personas, nos fortalece en cada gran momento de nuestra existencia y que, como colectivo, hace algún tiempo que desapareció de las líneas maestras de la cultura sectorial de organizaciones y empresas. Perdimos el optimismo porque hemos atravesado momentos muy complejos y el Estado en que, con carácter general, se encuentran las carreteras españolas evidencia cómo las distintas crisis que nos han afectado han hecho mella en unas infraestructuras que, sin embargo, fueron planificadas, diseñadas, construidas y financiadas mediante sistemas y herramientas que son modelo a seguir entre nuestros socios y vecinos comunitarios y que han convertido a las empresas españolas del sector en las más cotizadas del mundo. Perdimos el optimismo, pero ha llegado el momento de la transformación, del cambio de tendencias, de mentalidad y, sobre todo, el cambio de actitud. Porque la movilidad y las infraestructuras viarias están llamadas a transformarse radicalmente, lo cual supone una gran oportunidad de modernización y superación de las carencias de mantenimiento actuales. Ello exige, sin duda ninguna, estrategias optimistas, insisto, e innovadoras. Vuestro apoyo, el interés e ilusión con que habéis acudido a la llamada de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y la nuestra, de la Asociación de la Carretera, que me honro en presidir, y toda vuestra presencia en este imponente escenario del Palacio de Congresos de Granada, revelan que hoy y aquí empezamos a escribir un nuevo capítulo de la historia de las infraestructuras diarias, nuestras infraestructuras diarias. Hoy volvemos la mirada hacia esa próxima generación de carreteras en la que el signo más será una constante, sumando conocimiento, sumando tecnología, experiencia e innovación, con un plus de buenas prácticas y saber hacer. Veo, sin duda, optimismo en el hecho de que hayamos recuperado un congreso cuya última edición se celebró hace 15 años, retornando a la ciudad que fue sede de su primera convocatoria hace más de dos décadas, con el afán de constituirse en un importante foro científico y técnico del sector diario, consejera, no solo en el ámbito autonómico, sino también nacional. Lo veo también en el hecho de que el actual equipo de gobierno de la Junta de Andalucía no dudará ni un momento en volver a celebrar el Congreso Andaluz de Carreteras cuando la Asociación Española le planteó organizarlo con el propósito de llegar a toda la comunidad técnica y política, a los medios de comunicación y a los ciudadanos en su conjunto. Lo constato, además, en la respuesta que hemos recibido de parte del sector, todos vosotros, organismos, empresas patrocinadoras, expositores, ponentes, comunicantes y asistentes. Y lo veremos, por supuesto, en los distintos asuntos que se van a abordar en el marco del complementísimo, del, sí, completísimo, programa técnico que han diseñado los equipos de la Dirección General de Infraestructuras de la Junta, con Enrique Catalina a la cabeza, y de la ECE, con Jacobo Díaz Pineda. Con tres cuestiones prioritarias para el debate, las cuales son del máximo interés en este momento. Sello verde, carreteras inteligentes y sistema seguro. Nosotros, por nuestra parte, la asociación está desempeñando, creo yo, un rol proactivo y dinamizador, tanto en la difusión de iniciativas en el marco de este trío temático al que he hecho referencia, como en la formulación y puesta en marcha de las mismas. Me vais a permitir, por ello, que muy brevemente, os hable de una de las propuestas que abandena la ECE en esta materia, con la mirada puesta en la próxima generación de carreteras y que ha sido concebida con el nombre de Carretera Segura, Verde y Conectada. Un proyecto de país para una movilidad sostenible y para acelerar la transición ecológica y digital en el ámbito viario. Este proyecto lo hemos concebido como una estrategia atractora en el marco del Plan para la Recuperación y Transformación Económica y con el objetivo de implantar un nuevo modelo de movilidad sobre los vectores, como ya he dicho, de la transición ecológica y la transición digital. ¿Qué perseguimos? Pues perseguimos generar y optimizar servicios de movilidad de pasajeros y mercancías que permitan materializar las políticas de movilidad conectada, segura y sostenible. Las líneas de actuación contenidas en esta propuesta son mejorar la seguridad de las infraestructuras, programa Carretera Segura, acelerar y potenciar esa transición ecológica en la que la carretera ya se encuentra inmersa, programa Carretera Verde, y gestionar con inteligencia y digitalización las infraestructuras y la movilidad, fortaleciendo los procedimientos de la Administración Pública, que es muy importante, y que hemos denominado programa Carretera Conectada. En su conjunto, este informe mide, valora y cuantifica los distintos parámetros de implementación de cada uno de los tres programas referidos y sus 16 subprogramas, representando una inversión cifrada en 23.000 millones de euros. Me atrevería a decir, con modestia, que se trata de una de las propuestas globales sobre la transformación ecológica y digital de las carreteras más completas y realistas que hay sobre la mesa, técnica y política del ámbito viario actualmente, y confiamos plenamente en que llegará a buen puerto. Queremos ser optimistas. Y no quiero terminar estas palabras sin agradecer a la consejera, Marti Franca Carazo, y a todo su equipo en la persona de Enrique Catalina, su optimismo y apuesta decidida por esta quinta edición del Congreso Andaluz de Carreteras. La Consejería de Fomento de la Junta representa, sin ningún género de dudas, a una Administración líder y pionera en la implementación de soluciones encaminadas a la sostenibilidad de la carretera, ejemplo, todas ellas, de buenas prácticas para otras Administraciones. Agradecimiento también caluroso y especial a nuestros 40 patrocinadores, sin quienes esta reunión no sería en modo alguno posible. A los 28 expositores, porque han querido estar aquí compartiendo con todos nosotros sus productos y servicios más innovadores. Y, por supuesto, a nuestros ponentes, disertantes y comunicantes, para dar a conocer y universalizar en el marco del sector sus investigaciones y experiencias decisivas en el camino hacia la próxima generación de carreteras. Decía Víctor Hugo que no hay nada como un sueño para empezar a crear el futuro. Desde esta tribuna, queridos amigos, os animo a soñar y a recuperar el optimismo en un sector trascendental para el bienestar y el progreso de nuestro país, de nuestras ciudades, y algo hoy día muy importante, y de nuestros más recóndidos pueblos. Muchas gracias. Muy buenos días. Hola a todos. Un saludo muy cordial a todos. Empezando, como no, por el alcalde de Granada, al que conozco y saludo cordialmente, también la consejera, el presidente de la Asociación Española de la Carretera, que me ha predecido en este acto, y también, evidentemente, a Enrique, a Jacobo, y a todos los amigos y compañeros que hoy estén reunidos allá. Tengo que daros un agradecimiento y una disculpa, el agradecimiento por permitirme participar en este acto de inauguración y poder compartir con todos ustedes unas reflexiones, y agradezco a la organización que me hayan prestado esta oportunidad y una disculpa de no poder estar ahí. La dichosa y endemoniada agenda, pues, no me lo han pedido, pero os puedo asegurar y que me hubiese encantado. Y los que me conocéis, que ya me habéis, y me conocéis de otros actos similares a estos y de otros congresos, y que sabéis que soy nuevo en un cargo, pero no soy nuevo en este mundo ni en este negocio de la carretera, sabéis que me hubiese encantado poder haber compartido personalmente y disfrutar de Granada también con todos vosotros. La verdad que en condiciones más normales, y pensar en condiciones más normales, quizás te has de ir hace unos dos años, las palabras que os hubiese dirigido hubiesen ido en la dirección de hablar sobre la importancia de la carretera, hablar sobre sobre hasta qué punto la carretera, este servicio público, 365 días al año, 24 horas al día, qué prestamos, asegura la calidad de vida de los ciudadanos, asegura la competitividad de nuestras empresas, hablar de hasta qué punto tenemos que trabajar para mejorar nuestra imagen, para que la sociedad entienda mejor este servicio que prestamos, y hubiese sido optimista respecto al haber superado una crisis económica muy dura de casi ya hace 10 años, más de 10 años, y haberla superado y empezar a recuperar los presupuestos. La verdad que evidentemente estamos en una situación diferente. Y hace unos meses, tan solo, hubiese podido dirigir unas palabras también de optimismo, diciendo hasta qué punto habíamos superado una pandemia, cómo la carretera había jugado un papel fundamental en esa pandemia, siendo uno de los servicios que en ningún momento paró, que siempre estuvimos ahí, que fuimos un elemento, un servicio esencial en nuestra sociedad para permitir en esos momentos duros que lo pudiésemos superar, y cómo nos llegaban unos fondos europeos que son una gran, grandísima oportunidad de transformación, y con que es cierto que se enfocan mucho más hacia otros modos, también nos dejan un hueco y nos dejan que recuperemos el esfuerzo inversor que teníamos anteriormente gracias a lo que absorbían ellos. La situación nos ha ido cambiando de tal manera que hoy, y aunque ya me adelanto y digo que sigo siendo optimista, y el optimismo es una palabra que ha salido mucho en la intervención que me ha precedido del presidente de la Asociación Española y creo que es muy importante, pues vivimos otra situación. La crisis sanitaria global que hemos vivido nos ha provocado una crisis de la globalización, nos hemos dado, hemos llegado a que ha habido una demanda estancada que ha desbordado, una rotura de algunas caderas de suministro, las materias primas pues han subido su precio y por último una guerra atroz, deleznable, condenable, pues ha complicado un panorama que ha hecho disparar la inflación como a los que tenemos una edad lo habíamos vivido de pequeños, igual algunos no. Pero habíamos vivido este tipo de inflaciones. Pero nos ha cambiado el panorama absolutamente. Pero aún pese a ello, yo quiero reforzar el optimismo de pensar que somos un sector fuerte, somos un sector resiliente, pensar que hemos lanzado dos decretos, dos reales decretos, el 3 barra 2022, que casi quedó obsoleto cuando se aprobaba por todos los acontecimientos que vinieron con la guerra, el último, el 6 barra 2022, el del 29 de marzo, en que creo que más allá de los detalles técnicos que podéis leer y podéis ver, hay una clara voluntad de que no se paren las obras, que no se paren las actuaciones y seguir hacia adelante. Y yo soy optimista porque soy de los que pienso que existirá un reajuste de la oferta, que seremos capaces de limitar el precio de la energía y que eso nos permitirá que quizá con un aterrizaje más suave y no tan rápido como este fulgurante de esta subida que hemos tenido, las cosas recuperarán una estabilización. Y en esa estabilidad estaremos nosotros para poder seguir aportando con la carretera lo que necesita nuestra sociedad. Y tal y como hablaremos en este congreso y seguro que me lo explicarán los diferentes compañeros que están allí del Ministerio, podremos volver a centrar nuestros esfuerzos en cómo somos capaces de pasar de un modelo de conservación a un modelo de inversión mejora, cómo mejoramos la funcionalidad de nuestras vías de manera eficiente, cómo introducimos e impulsamos esa visión cero y nuestro compromiso con esa visión de poder reducir las víctimas mortales y con daños permanentes y cómo afrontamos ese reto que para toda nuestra sociedad significa la doble transformación digital y medioambiental de digitalizar y de descarbonizar en que la carretera no queremos ser un simple observador o espectador sino queremos ser también protagonistas. Y no se trata de la cuadratura del círculo como os he leído sino que es una cosa en la que seremos capaces de hacer y seremos capaces de contribuir entre todos. Soy optimista porque creo que aportamos valor en la sociedad y aquel que aporta valor pues siempre tendrá su retorno. Soy optimista porque creo que realmente habrá este aterrizaje que comentaba y que hay unos fondos hay un dinero y hay una voluntad clara de no parar nada y que todo se tire adelante y como yo ya acabaría simplemente deseando que bueno estoy seguro de que aprovechéis este congreso para debatir sobre estos temas de fondo sobre estos temas que van más allá de esta coyuntura estos temas más estructurales y que pueda pueda servir para mejorar y para contribuir a hacer pues eso de todos unas carreteras mejores y además saber explicar disfrutar también de la ciudad es mucho mucho la pena muchísimas gracias y reitero mis disculpas por no poder estar con todos ustedes un abrazo bueno muy buenos días a todos bienvenidos bienvenidos a Granada muchas gracias al secretario general de infraestructuras por acompañarnos esta mañana aunque sea telemáticamente le agradecemos su presencia al alcalde de Granada que ha dado la bienvenida a esta maravillosa ciudad y especialmente tengo que dar la bienvenida también y agradecer todo el trabajo de organización a Juan Lazcano al presidente de la asociación de la carretera que como saben es la organizadora de este encuentro que en esta ocasión pues ha colaborado ha promovido también la junta de Andalucía la consejería de fomento la dirección general de infraestructuras y aquí me quiero detener agradeciendo especialmente el trabajo a toda la consejería en primer lugar vice consejero que nos acompaña y especialmente al director general de infraestructuras Enrique Catalina que junto a tu equipo veo a la subdirectora de servicio Susana Luis muchas gracias por todo ese esfuerzo a los jefes de servicio de cada una de las delegaciones que también estáis aquí presentes y a todo el equipo que ha hecho posible la organización de este congreso déjenme también que salude porque también nos recibe al delegado de la junta de Andalucía en Granada Pablo García mi delegado de fomento en Granada sois muchos los que nos acompañáis del equipo el director de la agencia de obra pública el director general también de movilidad el director de Abra la verdad es que vivimos con un interés y con ilusión la organización de este evento porque sabemos que es importante en este momento encontrarnos favorecer el diálogo y avanzar avanzar hacia ese futuro que tienen que trazar administraciones y también empresas para la construcción de nuestras carreteras muchas gracias a todos los participantes a todas las empresas a los que habéis colaborado también con el Congreso a los que habéis aceptado participar en este encuentro especialmente déjenme que agradezca al empresariado andaluz a Fadeco Promotores y a Fadeco Constructores Rafael que nos acompaña muchas gracias por estar hoy con nosotros sé que también habéis vivido la organización retomar este encuentro 15 años después con ilusión con entusiasmo y también espero que sea aprovechoso importante interesante para el conjunto del sector y para el empresariado andaluz para mí es un honor es un honor una satisfacción que en Granada en mi ciudad se pueda acoger este quinto congreso andaluz de carreteras un encuentro que les decía decía el presidente Juan Lazcano hemos conseguido recuperar tras un receso demasiado largo 15 años Granada como ya hizo hace 24 años es sede de la celebración de este congreso Granada fue la primera sede del congreso andaluz de carreteras y hoy vuelve a jugar esta ciudad este papel importante no sólo porque esta ciudad y su congreso vaya a reunir a más de medio millar de profesionales sino como les decía porque tienen un momento crucial su organización definir objetivos hacia esa próxima generación de carreteras con vuestra participación se abordarán abordaremos muchos de los retos que tenemos que afrontar lo haremos con numerosas mesas de encuentro y de diálogo yo misma por eso en este turno sólo quiero darles esa bienvenida participaré junto a los dos consejeros que nos acompañan también esta mañana presencialmente les agradezco su presencia al consejero de Murcia consejero de Aragón en diferentes mesas de trabajo decirles que en paralelo a esas mesas de trabajo vamos a asistir también vamos a poder participar en jornadas que van a ser técnicas en exposiciones comerciales que nos van a permitir conocer más de cerca técnicas avances iniciativas que seguro van a redundar en la mejora y en la conservación de nuestra red viaria estoy convencida que de aquí saldrán ideas conoceremos experiencias proyectos que nos van a hacer más fácil también viables también para las empresas para las administraciones seguir invirtiendo en nuestras carreteras las carreteras han sido siempre y siguen siendo una pieza fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad son el camino hacia el futuro vertebran conectan por ello les animo a participar en las interesantes sesiones técnicas que van a tener lugar en este encuentro les animo a descubrir las últimas novedades los ensayos innovación para avanzar en el conocimiento de las técnicas con el apoyo de esa investigación e innovación para seguir haciendo de nuestras carreteras una puerta hacia el desarrollo social y económico de Andalucía y de España la nueva generación de carreteras ya está en marcha y nos conducen hacia un horizonte lleno de esperanza trabajemos todos administraciones empresas esa gran industria para hacer de esa esperanza una realidad este congreso que aquí se inaugura nos abre nuevas oportunidades para avanzar en ese camino y antes permítanme que oficialmente quede inaugurado este congreso voy a trasladar la oportunidad de escuchar el saludo del presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno que tenía pendiente acompañarnos esta mañana pero esa agenda difícil de esta semana expresamente pues ha hecho que quiera estar con nosotros y también dirigirnos unas palabras desde el primer momento el presidente Juanma Moreno ha liderado la revolución verde impulsada por el gobierno andaluz nos ha convencido a todos a todo el equipo que teníamos que implantar el sello verde en todas nuestras actuaciones en las políticas que dirigimos y así lo hemos afrontado con entusiasmo en la consejería que dirijo el impulsor de esa revolución verde que también se aplica en la consejería de fomento es nuestro presidente Juanma Moreno siguiendo este mandato que nos ha marcado hemos dejado también presente lo dejaremos en este congreso nuestro compromiso la apuesta por la sostenibilidad por la construcción de infraestructuras diarias que con este invertebren que ofrezcan nuevas oportunidades a nuestra tierra pero que a la vez sean más respetuosas con el medio ambiente les dejo con el saludo del presidente de la Junta de Andalucía Juan Manuel hola a todos lo primero que me gustaría hacer es disculparme por no poder estar en persona pero al mismo tiempo dar las gracias por permitirme participar en este importante congreso es sin duda una cita fundamental para el sector que no podía estar otro año más esperando después de que la última edición se celebrará hace 15 años un encuentro importante en el que impulsar y crear sinergia en un tema clave como las infraestructuras diarias las carreteras de las que depende algo tan importante y necesario como la movilidad de las personas y de las mercancías porque además es un sector estrechamente ligado al mantenimiento y creación de miles de empleos y de empresas que como muchas otras han pasado momentos muy complicados a causa de la pandemia una cita además vital para una comunidad autónoma con la extensión que tiene Andalucía y cuya vertebración territorial se sostiene en su red de carreteras nuestro objetivo es invertir para que Andalucía cuente con una red diaria que esté a la altura de la demanda de los andaluces y de todos los usuarios que vienen a darnos en Andalucía había muchos proyectos olvidados en los cajones y otros que han sufrido grandes retrasos por eso nos hemos propuesto recuperar el tiempo perdido el presupuesto para la conservación y seguridad vial de los más de 10.500 kilómetros que componen nuestras carreteras autonómicas se ha ido incrementando año tras año apostando por vías inteligentes seguras y sostenibles a eso se suma nuestro compromiso con el medio ambiente que es inquebrantable y que se refleja en la revolución verde que estamos impulsando desde Andalucía con iniciativas como el sello verde que acredita la puesta en marcha de medidas respetuosas con el medio ambiente que contribuyen a la reducción de las emisiones y a la protección del paisaje o la utilización de materiales sostenibles para el asfalto en definitiva trabajamos para que Andalucía cuente con unas carreteras de última generación en las que la innovación y la sostenibilidad sean los ejes principales que nos marquen el camino a seguir por eso felicito la iniciativa de retomar este congreso andaluz de carretera que demuestra que vamos por el camino correcto y enfilando una autovía de gran capacidad por la que circule todo el talento el potencial y la capacidad de una tierra como Andalucía os deseo el mayor de los éxitos en este congreso enhorabuena y gracias a todos ¡Gracias!